Música ¿Qué dices primo? ¿Cómo andamos? Muy bien ¿y tú? Bien, bien, ¿a qué andamos primo? Feliz Navidad, Año Nuevo Y próximo feliz cumple Feliz Super Bowl Sí, no es cierto, es cierto Ya viene próximamente Día del amor y la amistad porque con eso te estamos grabando cada dos meses No, no, aquí andamos Oye primo, ¿qué te parece? Hacemos algo Tenemos rato siempre Sí, tiene que ser algo live porque estuvo duro en diciembre Pues ni tan live pues, pero va a estar bien O sea, tu cita está live Pero con muchos odios ¿No? Es el asunto Pero bien primo, hoy lo que vamos a hacer ¿Qué crees que es? Pues, atuncito, pero ¿cómo? Un sashimi de atún Ah, muy bien Un sashimi de atún Algo rico Y realmente a mí siempre me ha gustado mucho el atún Digo, ¿no es para llenarse? No, no, no Una probadita Una buena entrada Sí Eso está muy bien Pero ya lo tenemos aquí Mira primo, aquí tenemos Unos tacitos de atún Unos cuadraditos, ¿no? Unos cuadraditos ahí Traten de recortar La lojita de atún En un rectángulo Un cuadrado Un rectángulo Para que te quede el corte parejito ¿No? Y los retazos que te queden Los puede hacer un cevichito O algo Lo que tú quieras ¿No? Pero eso ya los tenemos ahí ¿Vale? ¿Vale? Tenemos también primo Aquí lo que son Son 120 mililitros De soya Salsa de soya 120 mililitros Cuatro bolsas ¿Vale? Aquí tenemos Un chile serrano Sí Que lo freímos Pero no medito Con aceite de cacahuate Ah, un toque especial Un toquecito especial No es mucho Es un serrano grande Eso sí Es un serrano grande Que no se te queme No lo quemen Nada más que agarre un doradito Bonito Y listo Te va Te va a hacer estornudar Te va a hacer estornudar Un serrano Un bravito ¿Por qué? Tenemos eso Tenemos el jugo de media naranja Ok Un limón Oye, ahorita no está por agua Pero le puedo poner mangarina Pues si quieres Pero yo regularmente lo hago con naranja Es que no están ni buenas Esta está buena Esta está buena Esta está buena Y el jugo de un limón Un poquito de vinagre de arroz Ok Sale Y algo de salsa de vinagre De acuerdo Eso es para hacer nuestra salsa De acuerdo Para nuestro sashimi Bien Lo que vamos a hacer es unas laminitas Primero vamos a hacer las láminas ¿Te parece? Me parece bien Mira Aquí lo tenemos Tú vas a saber el grosor que quieras ¿Verdad? Tienen que considerar que mientras más gruesas Más Más Este Menos de naturalidad van a quedar cuando le pongamos el líquido ¿No? Sí, 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 claramente Y aparte No se van a romper tan fácil ¿Verdad? Traten de que esté un poquito más frío Más congeladito Para que sea más fácil hacer los cortes ¿De acuerdo? Lo que parece Eso es lo que vamos a intentar Vamos a hacer los cortes aquí Esto está muy bueno Se ve bien Esto está rico, rico, rico Además el atún Tiene la particularidad de que incluso sellado O sabe lo que sí Ay, qué rico No, no El selladito está rico, rico también Eso lo podemos hacer Ah, podemos hacer un sellado Después, posteriormente Ya tenemos nuevos editamentos aquí en la producción de Chupacher Ya, cada día se veía Vino, vino aquí Exacto Trajo Sí nos fue bien Sí nos fue bien Sí nos fue bien Mira, primo Ese ya lo tenemos ahí ¿Vale? ¿Qué es el medio centímetro? Sí, medio centímetro Del cursor que tú quieras Si quieres ponerlo más delgado, mejor Si quieres hacerlo Que te quede más delgado Y que no se La buena es eso Y que no se desbarate Déjalo que esté un poquito Más lío Más congeladito Para que tú lo puedas hacer ¿De acuerdo? Lo que hacemos, primo Lo vamos a agarrar Lo vamos a poner aquí Aquí le voy a hacer un cortecito Nada más para quitar Estos excesos O sea, todo eso se lo pueden comer después Pero le da mucha vista Que está así decimétrico ¿No? De cortadito Claro Vamos a acomodarlos aquí Nada más Que quede un poquito Deladito Lo podemos poner aquí Listo ¿Vale? Vamos a pasar esto Por allá Tenemos aquí los 120 mililitros, primo De soya Vamos a colocarle El chiquito serrano Sí Fritito Frito Vamos a colocar Que por ahí Digo, voy a hacer un spoiler Pero me estás platicando De la salsa madre Ah, sí Creo que después la vamos a ver Sí Ese podemos hacerlo Le podemos freír algo de ajo Algo de cebolla Algo de chile Lo hacemos con un acentito Y lo podemos ir guardando Y lo podemos ir rellenando Te va a aguantar muchísimo tiempo Sin ningún problema Porque también tienes Un gran conservador Que es el sodio Que traes ¿No? Eso nos va a ayudar mucho Lo que vamos a ponerle, primo Es el jugo De media naranja Media naranjita Quítenle las semillitas, ¿eh? Sí, libres el tiempo Porque si no Quítale ya El vaso está más complicado Sí Eso es Media naranjita Juguito ¿Vale? Vamos a colocarle el jugo De un limón Ok Eso está Y Ay, sí tiene jugo, ¿eh? Sí Sí, sí tiene juguito Huele muy rico Huele muy fresco La mañana Huele muy buena Huele bien, huele bien Huele bien Ya tenemos esto ahí ¿Qué le vamos a poner, primo? Tenemos algo de Vinagre de arroz Ok Sí Es un toquecito nada más Como media cucharadita Media cucharadita Tenemos ya esto aquí Lo vamos incorporando Pero Aquí ya tenemos sal Tenemos ácidos ¿De acuerdo? Sí Ahora vamos a tratar de balancearlo ¿Cómo lo vamos a balancear? Salsita de anguila Está salivando, cabrón Ah, sí, sí Un poquito de salsita de anguila También Como Lo que fuera Media cucharadita ¿Talgo? Tenemos algo de picor también ¿Algo? Con lo que es el chiquito Es raro, ¿no? Esto si lo puedes hacer antes No sé Dos horas Tres horas antes Que lo dejes ahí reposar Todavía vas a encontrar Mejor los sabores La verdad es que el chiquito huele muy rico Me voy a llevar una enchilada, cabrón Fíjate que no te vas a enchilar tanto No te vas a enchilar ¿Por qué? Porque ya le pusimos algo de dulzor Y al momento de freírlo También baja el picor ¿Sí? Baja el picor ahí Y Eso lo vamos a tener ahí Ya de aquí Ya no nos falta mucho Solo Solamente es Acomodarlo Y lo tenemos Porque el salsita es así En crudo Nuestra salsita Que esta es la especial Pero ahorita lo tenemos Así de rápido Así de fácil Vamos Foto, ¿no? Foto Para ver qué tal Primo, ya lo tenemos aquí Quedó muy bien ¿Cuánto tiempo lo dejamos? O es bien Mira, ahí te va Si quieres dejarlo un poquito más de tiempo Es mucho mejor Porque así se va a impregnar, ¿no? Tu atún se va a impregnar Todos los sabores que le estás haciendo Con la salsita y todo Sin ningún problema Y recuerda también lo que dijimos Si podemos dejar Este, reposar También la salsa que hicimos Unas dos, tres horitas Mucho mejor Eso te va a ayudar mucho Entre más absorba Lo que es tu atún Tu salsa Tal vez te va a quedar más rico ¿De acuerdo? Pero pruébalo ¿Y esto para decorar? ¿Qué tal? Ah, un pepinito Unas, unas Este Rebanada aquí Un rebanadito Muy bonito La verdad te quedó muy bien ¡Qué bien, qué bien! ¿Me sorprendes todavía, cabrón? Vamos a ver Ahora quiero del final Voy a hacer este A nivel nacional A nivel nacional Se va a ver que Me puse nervioso Con los palitos de A ver, vamos a ver Pruébalo, pruébalo Tú me dices Tú me dices Le da muy buen sabor Le da muy buen sabor Y el atún está muy rico El atún está muy rico El atún es muy rico El atún es muy rico Si dejas que se impregne Un poquito más con la salsa Mucho mejor todavía Se va muy bien No, está muy bien ¿Y si le agarras con un chilito, primo? No, yo quiero mañana Despertar Un chilito ¿Ven? Así Vamos a ver No, está muy bueno Lo mejor de esta receta Es que es un excelente preámbulo ¿Para quién nos pones tacos de tripa o qué? Eso ya están esperando O sea Eso ya están esperando Vamos a agarrar los bienes de ahí, ¿no? Vamos ahí Vamos a ir con un amigo mío Esos se llaman tacos El pariente Aquí se pide Chublada Vamos a ir No, no Te van a encantar esos tacos Bueno, ya los has probado Pero también para que ellos lo conozcan ¿No? Luego No se van a arrepentir No van a salir de ahí Y no nos patrocinan, ¿eh? No, no, para nada Pero una bonita amistad Y hay que recomendar los lugares que son de calidad Y los que nos gustan Realmente es una recomendación real Porque nos gusta Es cierto, es cierto Vamos a ir para allá Pero ahorita, ¿qué? ¿Te recomiendas esto? Me encantó Está muy bueno Está muy rico, la verdad No tiene pánico Está gustando el chile Porque sí está bonito Sí, con respeto ¿Eh? Con respeto Pero quedó muy bien Háganlo en su casa Esa es una receta sencilla Sí Háganlo ahí No olviden Dele like Suscribirse Suscribirse Pero bueno Aquí vamos a seguir Semana con semana Ya lo saben ustedes Y nos vemos pronto, primo Como en dos meses muy pronto Muy pronto Muy pronto Fíjense Listo Vamos Feliz año Es cierto Feliz año Es cierto Y arriba los Bills ¿Y si van a ganar? Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí No, yo creo que sí Bueno Vámonos Hey, loco Suscríbete a la página Carnal Recibirás contenido nuevo Videos nuevos De nuestros compañeros Chuperchef Recibirás una alta gama De degustación De comida Que verás Desde tu casa Carnal No tienes que salir A la calle Te van a llegar videos Tú vas a ver Tú lo vas a hacer Con tu familia Dale Suscríbete Rápido Dale, dale Dale Gracias.